¿Cómo no cantarte a vos, don caballero que sos, o gastando su troja? Si no fuéramos poderosas, gritaría la homosexual. Aunque creo que no lo son, hay que ser muy valiente para la indecisión, decir no sé qué pasa y no me gusta quién soy. Lo digo sin tristeza, odio ser quien yo soy. Cuando me acuerdo de ti, quisiera hacerte daño, si pienso, pienso firme, no hay giles entre giles como lo que yo soy, callando, sonriendo, esta horrible voz. No hay nadie que me abrace, me cuente qué pasó. Me siguen dando ajo los chistes de salón, me encanta contar todos los chistes de salón, quiero que sentas algo cuando sigo aquí estoy.